En el portal de Belén Ande, ande, la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece En el portal se ha vendido y en su rostro resplandece Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena En el portal de Belén hay un hombre haciendo gachas Con la cuchara en la mano combinando a las muchachas Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que ya es noche buena Escuchar, escuchar, son de casta ver Viene con sus renos el rileo de Noel Al llegar nos traerá sueños de ilusión Y una alegre réplica de cada corazón Ven Papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos en la dulce Navidad Ven Papá Noel, mensajero de bondad Ven con tus regalos en la dulce Navidad Escuchar, 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 es el son mejor De las casta velas que nos trae paz y amor Escuchar, escuchar, son de casca ver Viene con sus renos el rileo de Noel Y cantar al dolar a su encuentro va Y la bienvenida con sus notas le dará Oh Papá Noel, entre nieves ciegas tú Para que vivamos en eterna juventud Oh Papá Noel, entre nieves ciegas tú Para que vivamos en eterna juventud Escuchar, escuchar, es el son mejor De las casta velas que nos trae paz y amor Campana sobre campana Y sobre campana una Asomarte a la ventana Verás a un niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas te traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Regesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas te traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomarte a la ventana Porque está naciendo Dios Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas te traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas pastor? Yo le llevo al niño Le llevo al niño Que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas te traes Campana sobre campana Y sobre campana tres Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas te traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y sentiendo Y sentiendo en el romero Los angelitos cantando Y sentiendo en el romero Y el romero floreciendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Los peces en el río Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando A su calle Luz 25 de Diciembre 25 de diciembre Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría, hijo de Dios y María Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría, hijo de Dios y María 25 de diciembre 25 de diciembre Es día de Navidad muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia vaciaremos la defensa Es día de Navidad muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia vaciaremos la defensa En lo alto la montaña En lo alto la montaña Un pastor de encontrar, voy a buscar, voy a buscar Para darle esta zamarra, este pan y butifarra Fum, fum, fum Un pastor de encontrar, voy a buscar, voy a buscar Para darle esta zamarra, este pan y butifarra Fum, 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 fum Queridito del alma Queridito del alma No me mires airando, hijito mío No me mires airando, hijito mío Los ojos que yo te miro Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín De cirito entre pajas Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridito del alma Jesúsito querido Jesúsito querido Dicen que comes Corazones partidos de pecadores Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín Mencidito entre pajas Ay, del chiquirriquitín, chiquirriquitín Queridito del alma Para Belén va una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafé María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José Y al bueno de San José rin 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 Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo quité Le han roído los calcones María, María, ven acá corriendo Que el batón de San José rin 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 Y al niño que está en la cuna, rin rin, yo me remendaba, yo me remité, yo me he hecho un reviento, yo me lo quité, los pañales te han robado. María, María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando. María, María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastoros niños quieren ver a su rey. Le traen regalo en su viejo currón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Y no poseo más que un viejo tambor, viejo tambor. En tu honor frente al poro salto pared, con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer, su rompo acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Si, que no te enamor de la noche, me sonrió. No te enamor de la noche, me sonrió. No te enamor de la noche, tu fija la noche. No te enamor de la noche, nunca me honderte. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve en derredar Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia, oh gran, al llegar la Blanca Navidad Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia, oh gran, al llegar la Blanca Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 cartón Feliz Navidad En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todos el que pide noche buena Y así que voy a tener que pedirme cuesta, cuesta Arre borriquito, arre burro, arre Hasta más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Y el mañana es fiesta y el lujo va a beber En el cielo hay una estrella y a los reyes vamos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los marajos sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo para ver al cielo niño Arre borriquito, arre burro, arre Hasta más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Y el mañana es fiesta y el otro también Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, arre burro, arre Que mañana es fiesta y el otro también Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde, alemorripito, vamos a Belén, ya mañana se está lleno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Noche de paz, noche de luz, tiene sueño Jesús. Virgen pura velándole está, entre arrullos dormidito ya. Silenciosos venir, silenciosos venir. Noche de paz, noche de luz, pequeñín es Jesús. Y es el Dios de suprema poder, hecho carne en la débil mujer. Hombre y Dios redentor, hombre y Dios redentor. Hombre y Dios redentor, hombre y Dios redentor. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas, quizá a tu madre, o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido, siempre de espaldas, sin perdonar ningún error. Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa por favor. Ven a mi casa esta Navidad. Ahora ya es tiempo, de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se olvida. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. 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 que van al niño metido. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y pajetín porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecito. La Virgen y San José juntos pasaron el río y en una cuna de flores le van al niño metido. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y pajetín porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecito. Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y pajetín porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecito. Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Con mi burrito sabalero Voy camino de Belén Con mi burrito sabalero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra me hacen llorar En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al oírme todos los pajarillos Cantan en la rama y echan a volar Pajarillos que están ahí en el campo Gozando el amor y la libertad Recordarle a la niña que quiero Que salga a su rea por la madrugada Que mi corazón Se lo entrego al momento que llegue Cantando la pena que he pasado yo A la puerta de un rico avariento Llegó Jesucristo y limona pidió Pero en vez de darle la limona Los perros que había se los asustó Pero quiso Dios Que al momento los perros murieran Y el rico avariento pobre se quedó Oh 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 No, 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 no Dime niño de quien eres todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño de quien eres y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz Resuena con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuena con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Resuena con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Dime niño de quien eres Dime si es que te has perdido No me he perdido buen hombre Que voy buscando un amigo Dime niño de quien eres Dime de quien eres niño Vengo a enseñar a los hombres Lo que es amor y cariño Vengo a enseñar a los hombres Lo que es amor y cariño Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Envidia tiene la fuerza del color Es su cariño divina Que yo estoy viendo en la frente de mi tierra Una corona de espina Que dolor, que dolor, que dolor, una corona de espina Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Que el niño que está en la cuna, en una cumoridao, que el niño que está en la cuna, en una cumoridao. Y ya tiene la fuente del dolor, de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor. Una corona de espina. La noche de noche buena, poner verse dos a cantar. La noche de noche buena, poner verse dos a cantar. Que esa carita morena sonríe por no llorar. Esa carita morena sonríe por no llorar. Y ya tiene la fuente del dolor, de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor. Y ya tiene la fuente del dolor, una corona de espina. Que dolor, que dolor, que dolor, una corona de espina. Que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor. Y ya tiene la fuente del dolor, de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios, una corona de espina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios, una corona de espina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios. La virgen va caminando, ale pum, por la montaña oscura. Ale pum, ale pum, ale pum, y ale pum, y ale pum, y ale pum, catapum. ¿De qué son estas gallinas? ¡Ale, pum! ¿De qué son estas gallinas? ¡Ale, pum! ¿Qué están en la sectoral? ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Cataprum! Las gallinas son del pura ¡Ale, pum! Las gallinas son del pura ¡Ale, pum! Y el gallo de San Cristán ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Ale, pum! ¡Cataprum! 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 Vení, pueblo entero, cantando alabanzas humildes y ricos, no ata el Señor. Jesús nacía, el pobre reserva, la tierra se ilumina, 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 Cantando alabanzas, humildes y ricos, lo haga el Señor. Jesús nacía en pobre pesebre, la tierra se ilumina, la tierra se ilumina, la tierra se ilumina, y el Cristo hay hoy.